Airea Miamis, Airea Airea Comenzamos a jugar Saludos, estoy grabando Si el avión funciona, el aeropuerto también ¿Quién es ese pendejo, eh? Que está puesto en VRR ¿Quién es ese VRR? Es un pendejo que jodido, eh? Si no, gente de YouTube, ahora estoy con mi clan En un video de YouTube comentando Es un hueón camuflado ¡Espúlselo, espúlselo! Cargando No puedo iniciar ahora No puedo iniciar ahora Ustedes piden votación Ustedes piden votación Ese es un camuflado, soy un OGS ¿Por qué crees que me disparó? Sí, y creo que me tiene odio en él Es un pendejo Porque bien me disparó ¿Sospechas de alguien? ¿Quién crees que sea? Arce Sí Ah, ya ves Arce era Pem, pendejo de mierda Espera, 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 voy a ver si es él El único Espera Pem, voy a ver si es él ¿Era Arce, Javier? No, a ver Pem, si es para kikiarle en otra ¿Era o no era? Voy a ver Pem ¿Y por qué no entra por su propio nombre? ¿Y por qué no entra por su propio nombre? Le voy a decir Chope Antuco déjame jugar No te voy a joder, ya lo hubiera dejado No te voy a joder, ya lo hubiera dejado Depende, se mete con un nombre jodido y encima no dispara ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? Ya ahí está, entró Alexis Que Alexis esté conocido, ahí está Está bien, ya A ver si vamos ¿Qué es su madre? Gente de Youtube ¿Cómo ha subido por allá, eh? Ya, no me salió, va a favor ¡Molo! ¡Ah! ¡Ayúdate! ¡Ah! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! Desculpa, no te caerás Te subiré en un instante ¡Coka, recorta! Joder, ¿Cómo coño has acabado, Adiós? ¡De nada así! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Me lo pido, gracias! Estoy preocupado, me llamo la super, tiene que verlo. ¿No va a jugar Bando? No lo entiendo, ¿Va a jugar o no va a jugar? ¡Uja! ¿Por qué lo han votado? ¡Cuerpo a tierra! 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 ¡Un Hunter sobre Luis! ¡Acá, acaba de disparar! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hunter! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! ¡No! ¡Está quiqueado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡Que te inicie la computadora! ¡Que te inicie tu computadora entonces! ¡Que te inicie la pereza! ¡Que te inicie la PC y va a resultar! ¡Que te inicie la computadora y resulta! y el tambien es aqui, rechicida hay la plena pues que entienda cuando no te desespero en los 15 minutos si no se puede ya, al menos lo intentaste muy bueno como ha sido, como ha sido, comentario ¡RUSH! 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 ¡RESARGANDO! ¡Van, van, van! ¡Errgamos la calma! حajaja ¡Volven a esta p****o de nerder! te mató solo, ¡sáquenlo! 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 ¡Sáquenlo ese Major! Sáquenlo p****o de mal no es laμά de jugar bien No, P, si se ha matado Alguien le puede escribir a Liam de que Barlow va a entrar Y que no le juega Que juegue nada más Que se juegan ellos O no se vale Si se ha matado solo No, 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 no No, 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 no 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 me va a dejar tu lata Pues ese, está para ese lobo Ya, esa ha dicho, ya No se escapa Cuidado con el Charger El Charger se va a aparecer acá, el Charger se va a aparecer por la espalda, cuídos de su espalda Me voy a usar de una vez y ya, no tengo miedo Es un mar, este cabrón es un cabrón Es un mar, este es un surfecho Disparece el Charger, el Charger se va a aparecer Es una de las formas, ¿lo vas a aparecer? ¡Ese es un mar. ¡Eso es un mar. ¡Eso es un mar. ¡Eso es un mar. ¡Claro, Dios mío! Necesito ayuda. ¡Claro, Dios mío! ¡Levanta, huevón! ¡Levanta! ¡No te quedes ahí mirando! ¡Levanta! ¡Fuera! ¡Levanta, insiste! ¡Puja! ¡Claro, Dios mío! ¡¡Fuera! ¡Huera! ¡senga, yeh! ¡He-huh!! ¡Hueraa! ¡Hueraa! ¡Fua! y lo botaron por allá aquí aquí le dice javier a mí yo no me mate solo Yo aprendí el juego, porque sabía que el tank iba a venir. El anterior, el que BBRR se mató solo. ¡Frente! El que te está disparando... No se va, alguien. ¡A recargar! ¡Uno cargando! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Me atrapando! ¡No me distece! ¡No me distece! ¡No me distece! ¡No me distece! Dale, vamos por fuego. ¡¿Quieres parar ya?! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Recarga! ¡Recargando! Armas aquí. ¡Vamos! ¡A ver esa punta! ¡Ahora le zoco la c... eso mal! ¡A ver esa punta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tan de mierda! ¡Está bien esta pisarada! ¡¿Qué crees?! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Puardo el Charga! ¡Charga! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Abajo esta la... ¡Muy bien, venido! ¡Ayúdame! ¡Vení! ¡Fállate! ¡Ayúdame! ¡Para! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Así despensí, drop! ¡Ayúdame! No, Joder No, conchas urmales te salvó No, mira que están grandes Ay, la conchas urmales Positanlo, como Esto no lo tenía planeado Ya, huevo, huevo Caen, caen, caen Caen, caen La puta la caga Se pone a boxear con el viejo Ese puta la caga Eeeeh, ¿Quién era el titel, eh? ¿Quién era el titel? Yo, peking man Me quedo en ella Se pone a boxear con el viejo Ese